En un arranque siempre es importante, una pelota parada estudiante, que vos sabés bien como juega estudiante, también debe tener un mérito. Súper importante haber ganado, había que ganar el primer partido, teníamos la esperanza de arrancar con el pie derecho, es un campeonato corto y nosotros tenemos el objetivo en la cabeza, que es terminar lo más arriba posible. Un partido parejo, ahí donde quizás no hubo demasiadas diferencias y que se define sobre el final por una pelota parada. Sin duda, en una cancha tan chica, donde el campo por ahí no estaba de lo mejor posible, ayudó que no haya barro, pero estaba muy seco desde el pasto largo y quizás no pudimos hacer el juego que veníamos regonando en los amistosos, pero había que ganar y se ganó con una pelota parada, como sea, faltando poco y se pudo aguantar y son tres puntos que para nosotros son sumamente importantes. Román, encabeciaste, la pelota entró y ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Pediste perdón lo primero que te salió? Sí, digamos, no se me cruzó nada, solamente miré para abajo, levanté los brazos, más que nada en agradecimiento a la gente de estudiantes que se ha portado muy bien conmigo, gente adentro del club y compañeros, solamente el respeto, nada. Sabés que es un debut importantísimo, lo decías vos, de ganar a estudiantes, de visitantes, con toda la gente en contra y más allá de que el alumno jugó con los amistosos, haberle ganado con una pelota parada siempre sumó muchísimo. A veces no se pueden pensar los partidos, hay que jugarlos, y hoy estudiantes planteó su manera, el campo, como te dije, no es excusa, pero no ayudó a lo que veníamos haciendo en la presemburada, pero sí ganó, y eso es lo que marca. Fueron inteligentes.